Para la familia Tonic Life es un gran placer compartir con ustedes esta extraordinaria oportunidad. Seguramente la persona que te proporcionó este material vio en ti un gran potencial para el desarrollo del mismo. Estamos muy contentos de que nos estés escuchando y no te pierdas en los próximos minutos la gran información que tenemos para ti. En los últimos años hemos tenido un crecimiento extraordinario gracias a dos principales factores. La primera y nuestro orgullo que es nuestro producto. Tiene varias características que van a hacer que te funcione no solamente a ti sino a todos tus amigos. Y la primera de ellas es que es un producto con un precio sumamente accesible. No solamente para ti sino para todos tus familiares y amigos. La segunda es que a diferencia de lo que hay en el mercado este es un producto que verdaderamente funciona. En un muy corto plazo encontrarás increíbles resultados y esto te generará una gran motivación para seguir desarrollando tu negocio. Y la tercera es que es un producto 100% natural. Son fórmulas revisadas por expertos que durante muchísimos años han generado extraordinarios resultados en la salud de nuestros amigos. A lo largo de más de ocho años hemos tenido la oportunidad no solamente en México sino también en Estados Unidos de conocer a miles de personas que han probado nuestro producto y que han tenido resultados verdaderamente extraordinarios. Quiero compartir contigo algunos de ellos. Pero para mí el tonic lean es el que me ha dado la salud. Yo padecía hace tres años de quistes. Hace tres años de centímetros bajaron a milímetros. Hace dos años de cinco que tenía se fueron a dos. Y este año que me hice el estudio ya nada más tengo uno de tres milímetros. Me ha beneficiado mucho y el primer producto que yo empecé a tomar fue Tony Life. ¿Por qué? Porque padecía depresión. Mi madre falleció hace dos años y por medio de una distribuidora yo conocí Tony Life. Por eso estoy satisfecha con Tony Life. Ya tengo rato tomando el colágeno. Como pueden ver no podía mover los dedos. Se me ha quitado un poco, bueno no poco sí, bastantito el dolor. Ya tengo ya más movilidad. Las rodillas ya no me duelen, que no las podía flexionar. Y pues sí, les recomiendo ampliamente el colágeno. Y estoy pero súper contenta con los resultados que estoy teniendo, tanto en lo físico como en lo económico. Para mí yo durante muchos años sufría de colitis y con la oxifila, perdón. Tomo también el Omega y tomo el Saicero, que me está dando muy buen resultado. Yo empecé a bajar de peso con el producto de Saicero y Tony Life y oxifila. En un principio para mí fue difícil porque yo traía un sobrepeso, pesaba 80 kilos. Y había probado otros productos y no había bajado de peso. No me ayudaban, batallaban mucho para bajar de peso. Cuando me presentan esta línea de productos, los empiezo a consumir en 6 meses, 7 meses, casi 7 meses bajé 17 kilos. Otro de los factores que nos ha hecho crecer tan impresionantemente en los últimos años es nuestro extraordinario plan de compensación. Diseñado de forma especial para que tú generes ingresos prácticamente de forma inmediata. En Tony Life tenemos dos formas de generar ingresos. La primera es a través de la venta directa del producto, en la cual tú obtendrás un extraordinario descuento desde tu primer compra. La utilidad que obtendrás al momento de vender tu producto es del 100%. La segunda forma de ganar dinero, y de hecho es en la que más dinero se puede generar y en la que más dinero se ha generado en la comunidad de nuestros distribuidores, es a través del desarrollo de una red de mercadeo o multinivel, en la cual hemos diseñado porcentajes increíbles para que tú generes extraordinarios ingresos prácticamente desde que inicias. Nuestro sistema de compensación funciona de una forma muy simple. Tú vas a invitar a personas, familiares y amigos a ser parte del negocio. Mientras tú califiques con $3,300 pesos en el mes, tendrás derecho a ganar un porcentaje de todo lo que consuman las personas que invitaste al negocio. Por ejemplo, a los que tú invitas, les llamamos primer nivel o invitados directos. Cada que uno de ellos compre un producto, tú ganarás el 26.66% de lo que él consumió. Seguramente, si ellos empiezan a ver resultados, invitarán a sus familiares y amigos a ser parte de esta gran comunidad. Esto será tu segundo nivel, o sea, los invitados de tus amigos. De ellos, tú ganarás el 13.33%. Así sucesivamente, del tercer nivel ganarás el 5% y del cuarto nivel un 1.66%. Entre más personas formen parte de tu red, seguramente tu cheque se irá incrementando. Seguramente, si estás viendo esta información, estás buscando la forma de generar un ingreso extra para ti y para tu familia. Te voy a enseñar una forma prácticamente inmediata de generar $20,000 pesos o más extras para tu familia. Tú califica con $3,500 pesos ese mes. Invita a cinco personas que hagan lo mismo, o sea, que califique cada uno de ellos con $3,500 pesos de producto. Si logras que estas cinco personas hagan exactamente lo mismo, es tomar tu venta directa, se generará un ingreso ese mes cercano a los $20,000 pesos. Increíble, ¿verdad? Así de simple. Invita a cinco, que inviten a cinco y tú estarás ganando cerca de $20,000. En los últimos años, Tonic Life ha cambiado la salud y la economía para bien de muchísimas personas, no solamente en México, sino ahora también ya en el extranjero. Te invitamos a ser parte de esta gran familia y a beneficiarte tú de este gran crecimiento. Bienvenido a la familia Tonic Life. ¡Gracias! ¡Gracias!